La casa del boxeo vuelve a uno de los escenarios más emblemáticos del deporte de los puños. Es aquí, en el Forum de Los Ángeles, donde Edgar Sosa quiere darle su primera derrota al nicaragüense Chocolatito González. Únicamente a demostrar la experiencia, la garra y el hambre que traigo de ser campeón del mundo una vez más y a dejarlo todo en el ring. Pero el nicaragüense pretende hacer su víctima a un mexicano más. Bueno, la verdad que no me imagino que me lo quede, sino yo me lo imagino, eso no quede el día de la pelea. Ha venido hasta Englewood, California, Humberto La Chiquita González para motivar al mexicano Edgar Sosa. ¿Sí, tú vas a estar en la pelea? ¿Sí, tú vas a estar viendo que eches lo mejor? Sí, eches con todos. Lo mejor, porque no hay más. Tú sabes que vas contra un rival que es fuerte, pero tú vas con todo. Sí, eches con todo. Sosa quiere hacer historia al quitarle la marca invicta al Chocolatito y así convertirse en campeón mundial mosca. Y en la misma función, la sensación de los pesos medianos, el kazajo Gennady Golovkin. Sábado 10, 35 de la noche, por Vox Azteca 7, René Romero, Azteca Deportes. Sosol.